No, gracias Uy, ese wey ralentiza ¿Por qué ralentiza ese wey? Uy, buenísima, uy, buenísima Dale, 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 dale Lo seguí, lo seguí, lo seguí, bien Uf, buenísima, buenísima Uy, viene el guy Uy, el smitebear está bien roto, eh Muere perro, muere perro, muere perro Uy, me chingué al Garen, men, me chingué al Garen, men Más información, ¿verdad?